¿Qué es la necesidad de poder aclarar un punto del transporte? Sí, hay quienes lo califican precisamente como que son las venas de la economía nacional y del país. Y bueno, en esta ocasión y derivado de muchas reuniones que hemos tenido con empresas transportistas en las últimas semanas y días, hemos visto y lo hemos comentado en este espacio, Mario, en el sentido de que el incremento de la actividad económica en Estados Unidos ha derivado en que las empresas transportistas precisamente de Estados Unidos no quieran entrar, o bueno, no es que no quieran, sino que evidentemente las tarifas están pagando mucho mejor en Estados Unidos que en México y por lo tanto están reduciendo el equipo que están mandando para el intercambio comercial México-Estados Unidos para no perder sus cajas durante dos semanas o tres semanas en lo que llegan a ser la importación o la exportación de algún producto. Esto lo que está generando es que muchas empresas están visualizando un área de oportunidad y se está dando este, digamos, este incremento de los famosos B1 que son... ...que tienen las empresas asentadas en Estados Unidos de incorporar camiones y operadores, evidentemente con visa de trabajo, de visa B1, perdón, que les permita hacer este trabajo para estar transitando principalmente entre la región fronteriza, algunos operan hasta Monterrey, por ejemplo, ...y de ahí irse a cualquier destino en Estados Unidos, a lo que le llaman servicio puerta a puerta. De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que dicho sea de paso, el día que publicamos esta nota en T21, pues varias empresas nos hablaron para decirme, oye, esa cantidad de flota que están reportando en esta nota no corresponde a la realidad. Ya tengo muchísimos más camiones, pero bueno, sabemos que es una realidad a veces en la estadística que manejamos en México, en donde siempre estamos por debajo de la realidad. Pero bueno, de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, existen 1,286 unidades de empresas de Estados Unidos que operan bajo esta figura, ...que el término es OT1, para operar precisamente entre un punto de Estados Unidos y un punto de México, que bien puede ser tanto fronterizo o interior del país. Obviamente lo que están haciendo las empresas que lo están operando, que son 82 empresas de Estados Unidos que tienen este permiso para operar en México, ...lo hacen o en la franja fronteriza, digamos del lado mexicano, o lo hacen, en mi caso de esta parte del noreste, hasta Monterrey, en algunos casos hasta El Paso, otros entran a Tijuana, según sea el caso, ...pero no ingresan más allá, porque evidentemente el tractocamión que está operando y el operador que está llevando esta unidad, pues tienen un salario homologado en dólares ...y que además pues está más relacionado con la actividad económica de Estados Unidos. En contraste, y de acuerdo con la información de la FMSA, que es la Federal Motor Carrier Safety Administration, ...existen 65 empresas mexicanas que están dando servicio en Estados Unidos. Estas 65 empresas están operando una flota de 938 unidades, que evidentemente pueden hacer servicios, digamos, Monterrey, Nueva York, ...no, sin parar y sin tener puntos intermedios, tiene que ser directamente puerta a puerta, y tienen 65 empresas mexicanas, ...tienen 938 unidades de servicio. Sin embargo, aquí es el pero que siempre aparece, 35% de esas unidades las concentra una filial de una empresa de Estados Unidos, ...es decir, Swift, a través de Transmix, maneja el 35% de esas 938 unidades. ...es decir, que el resto de las casi 500 y tantas unidades están en otras empresas que operan principalmente entre algún punto de México con Estados Unidos. La verdad es que sigue siendo todo un reto. La oportunidad para el caso de algunas empresas se ha dado, como lo comentaba yo con mi conversación al inicio, ...porque algunos grandes transportistas, algunos grandes operadores logísticos de Estados Unidos, es tal la demanda que se tiene. Nos comentaban, por ejemplo, que en el área de Chicago existen cerca de 10 cargas disponibles por cada tractocamión existente. Entonces, eso lo que hace es que a mayor demanda, pues también el que ofrece sus servicios está teniendo, ...le están pagando 2.500 dólares por algún servicio local. Entonces, realmente hay una alta demanda, y esto lo que está generando es que algunas empresas están viendo la oportunidad, ...con una tarifa más relegada, una tarifa un poco más ajustada, ...estar haciendo estos servicios puerta a puerta entre la zona industrial o las zonas industriales de México con Estados Unidos. Y seguramente en la próxima actualización que nos entreguen la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en torno a estas estadísticas, ...pues veremos que van a seguir incrementando los números de las empresas, y no solamente los números, sino también la flota que está dando servicio. Lo que es una realidad es que está atendiendo esta creciente o este desbalance que existe entre la actividad comercial de México y Estados Unidos, ...en donde, bueno, la última estadística que veíamos, cerca del 50, no, 62% son exportaciones, ...contra cerca de 38, 40% que son importaciones. Y eso lo que genera es que haya mayor disponibilidad para llevar productos desde México a Estados Unidos, ...pero el tema es el famoso regreso, como dicen los transportistas, cómo se le hace ahí para equiparar. Entonces, esta realidad la iremos reportando, Mario, y sí, sin duda que es también un tema al cual hay que estar siguiendo. Y que también, dicho sea de paso, estos famosos esquemas de B1 son una fuente, ...y como lo hemos platicado en este espacio del déficit de operadores, estos famosos operadores de B1 son una opción para algunos operadores dejar a las unidades o a las empresas mexicanas ...para sumarse a estas filas, pues, en afán de tener un mejor ingreso y mejores condiciones. No es lo mismo, dicen algunos, operar en carreteras de Texas o de Illinois o de algún estado, que en algunas carreteras mexicanas. Aprovechando, Dier, que hablábamos de SWIFT, porque mencionabas a SWIFT, ¿se ha manejado que probablemente pudiera estar ya en manos de otra empresa ...que ya se hubiera comprado el activo de SWIFT? ¿Sabes tú algo de esto? No, no, no. Digamos que lo último que supimos fue precisamente aquella fusión que se hizo con Nike SWIFT, ...que los convirtió en la empresa o los consiguió como la empresa más grande, ...pero no tengo información todavía al respecto. Es cierto, y esto sí también, no solamente en Estados Unidos, sino en México también se ha dado, ...se está enfrentando un gran movimiento de empresas, compras, ventas, fusiones, pero muchas son, digamos, tras tienda, como les menciona, ...se están dando algunos acuerdos en donde algunos empresarios, por la complejidad que se están viviendo, ...pues prefieren retirarse del negocio, y algunas empresas están empezando a consolidar, y poco a poco ahí hemos sabido, ...algunas todavía no las hacen oficialmente, las dan a conocer, pero sabemos que vienen por ahí varias, digamos, compras de empresas, ...sobre todo de empresas grandes que están comprando en empresas pequeñas, que tienen un nicho muy específico de mercado, ...y que agarrar el expertise en este momento, pues es complejo, entonces están adquiriendo pequeñas empresas, ...y se está abriendo el gap, digamos, entre los grandes empresarios y aquellas empresas más pequeñas. Lo que ocasionó el COVID, ¿no? Sí, vino simplemente a poner una situación que ya era de por sí compleja. El año pasado muchas empresas reportaban o presumían que tenían grandes utilidades, ...pero se dieron cuenta que tener grandes utilidades no es un buen resultado, ...si no tienes el flujo de efectivo para hacer frente a tus compromisos de proveedores, nóminas, ...los mismos gastos operativos, y eso fue lo que dejó a algunas empresas un poco complejas, ...y que bueno, pues ahora se está aprovechando esa situación para ver de qué manera poder solventarlo, ...y, como bien dices, algunas empresas están aprovechando esta situación para ver si pueden realizar algunos acuerdos económicos y empresariales. Didier Ramírez, ¿dónde te puede encontrar en la audiencia? Gracias, Mario. Sí, por supuesto, nos pueden leer en www.at21.com.mx, ...y en lo particular a mí como DidierRT en Twitter y Didier Ramírez Torres en LinkedIn. Con mucho gusto, ahí estaremos interactuando. ¡Gracias!